Hola, yo soy Nayeli Orrego, presidenta del Club de Operación Sonrisa del Colegio de la Asunción. Yo soy Gerardo Molinas y soy el vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio de la Asunción. Nosotros tenemos cuatro valores principales, caridad, fortaleza, luz y libertad, que son los valores con los cuales nos regimos acá en el colegio. Empezamos el año con el CAH Open, que es una actividad tradicional, que es principalmente para darle la bienvenida a los de séptimo, que vienen del sexto grado y entran al séptimo y como que se unen a la secundaria. Entonces es una actividad para fomentar la unión principalmente de la secundaria, que es donde más acción tiene el Centro de Estudiantes. Más que nada lo que el Centro de Estudiantes busca es la unidad entre todos los alumnos de secundaria, porque es de los valores más importantes del colegio. Existen un montón de actividades que se hacen a lo largo del año, por ejemplo, la fiesta de mujeres invitan o hombres contraatacan, que es más o menos como una fiesta donde un alumno le invita a otra persona de otro grado tiene que ser, sí o sí, para fomentar la unidad y tienen que estar toda esa fiesta a lo largo de la fiesta juntos. Y hablan y se conocen y están ahí y se conocen entre todos los grados. Trabajando en equipo muchísimo e insistiendo entre todos, empujando todos hacia el mismo lado, hacia adelante. Desde el año pasado que nos propusimos como Centro de Estudiantes ir hacia el mismo lugar y empujar todos juntos para que se consigan las cosas, como por ejemplo, que nuestro principal objetivo era lograr que vuelva el campamento al colegio que no se hace desde 2019. Y insistiendo bastante pudimos conseguir eso. Y más que nada como un buen Centro de Estudiantes. En serio dimos todo de nosotros. Nosotros trabajamos muchísimo además con todas las obligaciones que se tiene como un tercer año, todos los exámenes, todo eso. Y más que nada como un grupo que intentó que todos se sientan identificados por el Centro de Estudiantes y estar unidos entre todos. Me gustaría principalmente que nos recuerden porque, como dice Nayeli, dimos todo porque se cumplan los objetivos y la propuesta que presentamos el año pasado. Y nada, ojalá podamos dejar un legado también como promoción, no solo como Centro de Estudiantes. Esta es la tutoría de segundo y tercer año. Es un lugar súper importante para nosotros porque cualquier cosa que queramos venimos acá y hablamos con Leti, nuestra tutora, con Ale también. Acá, por ejemplo, se puede ver esta pizarra gigante que tenemos como pared. Y acá viene cualquier alumno y escribe su nombre o lo que quiera, más o menos para representar su presencia acá en tutoría. Y allá podemos ver que nosotros, los alumnos de tercer año, estamos contando los días que nos faltan para dejar el colegio y eso, tipo, es un lugar súper importante para nosotros, en serio. Como dijo mi compañera Nayeli, estamos en tutoría, que para nosotros principalmente es un lugar muy seguro y en el que casi siempre estamos en todos los recreos. En uno de estos días recientemente estuvimos como 30 personas en este lugar y es como un lugar donde todos pueden estar y todos pueden contar con el compañero que tienen al lado y con el amigo que tienen al lado.